Pero hoy están con nosotros un montón de empresarios pymes, si los pueden mostrar por favor. Estas personas son las que generan más del 90% del empleo en Argentina. Algunos tienen 10 empleados, otros 50, otros 100. Una pyme en general, las pymes que yo conozco son personas que cuidan el empleo, que forman a su gente, que tratan de mantenerlos. Pero hay un momento en que no los podés mantener más. Si estas pymes se caen, nos quedamos sin empleo. Si estos hombres que están acá no pueden pagar los sueldos, un día tienen que despedirte. Estos hombres tienen problemas porque les cayó el consumo, porque les subieron las tarifas, porque les abrieron las importaciones. Pertenecen a prácticamente todos los sectores. Porque no hay sectores en la Argentina que estén funcionando bien. Nosotros te mostramos hace pocos días lo que pasaba en algunos lugares. No sé si recordás, te mostramos por ejemplo en Centeno lo que está pasando en ese pueblo. Por el cierre de la planta de Sancor. Ponelo. Todo el pueblo gira alrededor de la Sancor. Es nuestra economía, nuestra estructura social. Así que imagínense que de cerrarse la planta va a ser un golpe anímico y económico para la equidad muy importante. Estamos hablando de una empresa que tiene 4.700 empleados, que mueve alrededor de empleos indirectos 20.000 puestos de trabajo en nuestra provincia. La verdad que lo que provoca eso es que sea muy difícil absorber esa mano de obra, que es mano de obra calificada. Esto es Centeno. Nosotros te mostramos muchos lugares. Quizá lo más fuerte que te mostramos es una provincia. Una provincia en donde cerraron 111 empresas y comenzó el éxodo. Miralo. Empezó un problema a mediados de agosto, ya veíamos que venía de mal en peor y se dio que así fue, en octubre la empresa cerraron. Llegamos a dos años atrás con 2.000 personas y hoy por hoy bajó a 500. Nosotros tenemos en este momento una cantidad de no menos de 300 puestos de trabajo caídos. El año pasado hacíamos 1.000 electrodomésticos por día y pasamos a este 2017 a fabricar 8.000 mensuales que nos equivalen a 10 días de trabajo. A ver, el Ministro de la Producción tiene como Jefe de Gabinete al hijo de la Cámara de Importadores. Es decir, al Ministro de la Producción le está interesando más en este momento importar que producir en Argentina. Si no, mirá este spot del Ministerio de la Producción. No, mirá este spot del Ministerio de la Producción. Este spot generó un escándalo porque el Ministerio de la Producción se vanagloriaba de que ahora podías comprar computadoras importadas. Y cuando los dueños de las pymes salieron a decir cómo puede ser esto, el Ministro de la Producción salió a negarlo. Escuchalo. Las importaciones de este año son menores que las del año pasado. Las importaciones. En volumen total. No, en volumen y en precio. Nosotros tenemos un sistema de licencias no automáticas que nosotros nos hemos comprometido a cuidar el empleo argentino. Por eso nos juntamos con las cámaras, con los empresarios y no hemos recibido ninguna queja de ningún empresario, de ninguna cámara, respecto de que tengan algún problema por importaciones. Los señores que nos acompañan son dueños de pymes. Algunas segunda generación, algunas tercera generación. Tienen que pagar sueldos a fin de mes, tienen que invertir, tienen que pensar cómo siguen. Y el gobierno no los está ayudando. Los está atacando. Mirá, para que los dueños de empresas vengan a la televisión a quejarse, tienen que estar mal. Yo los conozco. Yo tengo pymes desde muy joven. No tenés ganas de salir en la televisión a quejarte. Tenés que estar en problemas. Yo voy a hablar con varios de ellos, con la mayor cantidad posible, para que te cuenten a vos que estás del otro lado y que seguramente debes ser un empleado. ¿Qué le está pasando a ellos? Que en los próximos meses van a tener que tuviese el sueldo, porque a vos no te alcanza el sueldo. Y le está costando pagar el sueldo ahora. Y si los dos están mal, estamos todos jodidos. Vamos a empezar hablando con el señor Artacho, que hace óptica. Usted, cuénteme... ¿Hacemos armazones para anteojos y anteojos para sol? Ajá, y cuénteme cuál es la situación. Con el micrófono, por favor. Hacemos armazones para anteojos y anteojos para sol. Somos productores de hace más de 30 y pico de años. Más de 30 años. Sí, cuando en la década del 70 había 340 fábricas. Al principio de los 80 había 260. Al principio de los 90 había 150. Y ahora quedamos... Bueno, en el 2000, 10 quedamos. Nada más. A partir del 2000 se fue recuperando y somos 60. Lo que pasa en este momento es que ha bajado el consumo 25%, más o menos. El año pasado hubo una importación que subió un 28% y en los primeros dos meses nosotros tenemos una cámara que aglutina a los fabricantes de armazones para anteojos, cristales, estuches y todo lo que es accesorio de armazones para anteojos. Y en estos dos meses ya aumentaron, con respecto al año pasado, el 40% de las importaciones. ¿Cuántos empleados tienen? Veinte. Veinte empleados. ¿Les puede pagar el sueldo? ¿Les está pagando el sueldo? Sí, sí. Por ahora nosotros en realidad nos ha bajado un poco porque estamos muy posicionados en el mercado. Pero con lo que estamos diciendo, de que hemos pasado las vicisitudes después de tantos años, estamos con expectativas negativas. Entonces queremos salir a tratar de defender el sistema de pequeña y media empresa. Muy bien. Le podemos pasar al señor Aguilar, que es marroquinero. Acá va bien. ¿Puede ser? El sector del cuero, sí. Contame. ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nuestro sector, básicamente, como casi todos los sectores de la pequeña y media empresa, están afectados por la caída del consumo, porque esto se va a decir muchas veces acá, ¿no? Nosotros tuvimos un año en el que las importaciones subieron un 31,5% y el primer trimestre nos está marcando un 43,45% exactamente respecto al mismo trimestre del año anterior. ¿Pero no se supone que nosotros seríamos como una especie de especialistas en cuero, los argentinos? Bueno, vos sabés que, bueno, el sector nuestro agrupa a las carteras de cuero y a las carteras vinílicas. Y lo llamativo de esto es que este trimestre subieron mucho las carteras de cuero en el país del cuero, como bien vos decís, ¿no? Yo creo que lo que te escuchaba hace un ratito, ¿no? Lo que me hace reflexionar es que el otro día hay como mucho movimiento de empresarios, ¿no? Hablando y ni siquiera confrontando, porque lo que estamos planteando es cada uno de los problemas, ¿no? Y cuando el otro día hubo una reunión en el Congreso que llamó el Vasco de Mendigure, Nácter Kichilov y otros diputados, yo miraba las opiniones de cada uno y decía, ninguno de estos empresarios hace dos o tres años estaba acá. Estaba pensando en producir, no estaba pidiendo una ley de emergencia, no estaba pidiendo un salvavidas. Estábamos con otro tipo de inconvenientes porque por supuesto que lo sabía, pero la realidad que hoy ver al empresario ahí en otros lugares o en este lugar mismo, quiere decir que la crisis del sector es real y que creo que estamos a tiempo de decirle al gobierno, vamos a sentarnos, vamos a hablar de estos problemas, realmente generamos el 90% del empleo, ¿no? Entonces, yo veía hace un rato la cantidad de productos que se fabrican acá, que están en algún lugar. Y en esos productos vos tenés sueños. Y en esos productos vos tenés algo que pareciera ser que el empresario no hizo, que es inversión. Acá se dice, no, el empresario argentino no quiere competir y no hace inversión. Solo el sector textil invirtió 3.000 millones de dólares. Digo, esto de que el empresario no hace inversión no es cierto. Lo que es difícil competir a lo mejor en la parte de salario con salarios chinos, porque además como empresarios nacionales no nos proponemos salarios chinos, salarios del Medio Oriente, porque creemos en un crecimiento con redistribución, ¿verdad? Hay algo que decía Ariel sobre los últimos 2, 3 años, y quien sí hablaba mucho, quien sí hacía notar en los medios, era la Unión Industrial Argentina, que hoy hay movimiento, hoy no hubo, hoy martes no hubo reunión, pero hay movimiento, pero no hay, no tienen esa voz que tenían en los medios, no tienen esa crítica fuerte que tenían, por ahí hay alguna medida puntual, y hoy con una caída fuerte de la industria, no están teniendo esa expresión, aunque sea representando las pymes. Ya que Ariel es del sector del cuero, te comento, por ejemplo, el otro día le daba los datos a Alberto Sellaro de la Cámara del Calzado, sobre los despidos que hubo en una de las industrias en particular, para tomar como ejemplo, hubo más de 4.500 despidos, más de 2.000 suspensiones, y un aumento de las importaciones en ese contexto del 70% en el 2017. O sea, 39 fábricas, 39 fábricas y más de 1.000 empleos perdimos en un año. Entonces, por ahí de esto estamos hablando, 39 fábricas de 5, de 8, de 15 personas, unidades productivas, pero que además son las que dinamizan el consumo de los barrios, son las que generan inclusión. Entonces, 39 fábricas para un sector como el nuestro es mucho, y 1.000 empleados, hablamos de empleados directos, hay que hablar de lo que sucede con el empleo indirecto, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tomar nota de todo esto, creo que tenemos que plantear este problema, y sentarnos con el gobierno y decir, por ejemplo, con lo que pasó con el tema del precio transparente, claramente sabíamos que iba a afectar como se planteó, porque no se planteó que lo que inflaba los precios, claramente, eran las promociones bancarias, no el Aura 12, pero en ese lugar no entramos. Entonces, digo, ahora se sacó este plan de 3 y 6 cuotas, bienvenido, a ver si podemos reactivar algo en consumo, pero creo que tenemos que sentarnos a hablar, a ver cómo reactivamos la economía, el consumo, la demanda, y sobre todo la inclusión. El señor Lorruso Metalúrgico. Sí, gracias. Cuéntame un poquito la historia de la empresa, así que la gente entienda de qué se trata. Mira, nuestra empresa empezó mi padre en el año 58. ¿En el año 58? En el año 58, con lo que empieza cualquier metalúrgica, con un torno, trabajando, haciendo pequeñas producciones. Ya está la tercera generación, están mis hijas trabajando. Somos tres generaciones, mi padre ya falleció. Pasamos de tener cuatro empleados, al pico, a final del 2001, teníamos ocho y somos 27. Hicimos una gran inversión entre el 2006 y el 2015. Reequipamos toda la fábrica con tecnología moderna. Buscamos mercados externos, o sea, tenemos mercados externos, hemos hecho inversión también en el mercado externo. Hicimos mucha inversión en capacitación del personal, tenemos unas cortes personal jóvenes. Y bueno, la situación de hoy, de la empresa, como de muchos colegas que yo he estado conversando por teléfono, la caída del sector, en mi caída, especialmente el año pasado, fue un 30% y se le sumó un 15% más en este momento. Producto de dos factores, la importación... O sea, bajó casi a la mitad. Bajó a la mitad, sí. ¿Vende la mitad de lo que vendía hace dos años? Vendemos la mitad de lo que vendíamos hace dos años. Vendemos la mitad de lo que vendíamos hace dos años. El combo es realmente explosivo, la suba de tarifas. Yo, es la primera vez del 2001 que pago el salario en dos cuotas. No las puedo llegar a cumplir el día 3 o el día 5. Yo le pregunto el nombre de algunos empleados, ¿usted lo sabe? Sí, sí. Sí, sí. Aún, te lo puedo decir, regularse, Ariel León, Carlos Roca. Tengo empleados que yo me iba de vacaciones junto con ellos. Mi padre llevaba a uno de los empleados que hoy es el encargado, íbamos de vacaciones juntos. O sea, todos los días cuando vos estás abriendo la puerta de la fábrica, estás con ellos y viviendo el día a día con ellos. O sea que si usted ahora, para negociar una suba del salario y tiene problema porque no vende... Este es un problema... O sea, no le da lo mismo porque no lo conoce al tipo. No, no. Usted sabe que ese tipo necesita más plata. Exactamente. Y aparte se nota en los chicos más jóvenes con los salarios también más bajos que van... Uno va tratando de hacer un esfuerzo de ir acompañando porque cuando se da una transferencia de recursos se da del trabajador y también de las industrias pymes. O sea, nosotros le estamos transfiriendo hoy parte de nuestras ganancias a las eléctricas. Parte de nuestras ganancias a los que tienen el monopolio de la compra de la materia prima. Ellos son los que son monopólicos. Aquel que no puede acceder a materia prima en el exterior está atado a la compra de la materia prima nacional. O sea, vos invertís y tu inversión, la ganancia de tu inversión se la está llevando alguien. Como le pasa a un trabajador. Nosotros estamos más cerca de un trabajador que de un gran empresario. Eso es lo que intentamos mostrar hoy para que se vea la relación entre la suerte del trabajador que teme que lo despidan o que necesita que le paguen más. Y la pyme que está ahí, está muy cerca. Es un trabajador que dio un paso a usted o su padre o su abuelo. Mirá, la mayoría de los empleados que nosotros tenemos hoy todavía tienen auto, moto. O sea, han progresado mucho en los últimos años. Fruto de su esfuerzo también, porque ninguna de nuestras empresas vive sin sus trabajadores. El 2001 arrancó nuestras empresas después de la gran crisis porque teníamos trabajadores formados y ahí al pie del cañón junto con nosotros. No hay forma, la máquina sola no te ayuda a salir. Pero hoy es una situación, para el que invirtió también, compleja. Compleja. ¿Al mirón de la construcción está? ¿No? ¿No está? Digamos, esto que hablabas, Roberto, sobre los empleados, el conocimiento y el progreso. Claro, cuando un empresario pyme tuviese que en una eventualidad echar a uno de sus empleados. Imagínate que es enfrentar cara a cara a quien vio durante muchos años, a quien labura al lado. Bueno, está diciendo que se juntan a la comunidad. Aparte, los estás formando, si incorporaste tecnología, a la vez incorporás conocimiento. Y echar un empleado formado por conocimiento, primero te duele en lo personal. Y después estás, el capital más grande que tenés, entonces los sostenés hasta el punto que puedas. A veces nos preguntan por qué siguen siendo industriales, por qué no se reconvierten en importadores. Primero porque creo que todos nosotros tenemos pasión por lo que hacemos. Nos viene de historia familiar, pero también porque creemos que la pyme es una fuente de redistribución de ingresos. La industria siempre es fuente de redistribución de ingresos. El señor Dones, yo lo digo por el apellido, pasa adelante, de plástico, del sector plástico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Gracias por la invitación. Contame un poco tu historia. Bueno, nosotros somos la tercera generación de la empresa. Cerca el micrófono. Somos la tercera generación de la empresa. Tenemos una empresa de inyección de plástico. O sea, empezaron tus abuelos. Empezaron mis abuelos. Sigo mi papá y yo soy la tercera generación. Desde el 99, que yo estoy a cargo de la empresa. En los últimos 7 años invertimos maquinarias nuevas, trajimos máquinas de última tecnología, hicimos matricería nueva. Todos los productos que estaban viniendo importados, que era la necesidad supuesta del importador, lo empezamos a fabricar acá. Importamos las materias primas que venían de afuera para lograr la calidad. ¿Qué fabricaste? Nosotros fabricamos infladores para bicicletas, motos, autos, puños para motos, puños para bicicletas. Hacemos línea de bazar. Tenemos línea ferretera también. Hacemos productos para ferretería. ¿Cuántos empleados tenés? 12 en total. 12. Somos 12 empleados. Lo que nosotros hoy estamos viendo, que ya la hemos pasado, la empresa tiene 65 años. Así que por historia, por lo que me cuenta mi padre, yo viví el 2001, lo que estamos viendo es falta de horizontes. Nosotros, antes, en el gobierno anterior, teníamos un horizonte marcado, que era industrial, que era el trabajo, que era con puestos de trabajo, con nuevos productos. Nosotros invertíamos día a día prácticamente el capital, con lo que le cuesta también la línea de créditos a la PyME crecer, porque no es fácil tener una línea de crédito a una PyME. Imagínate que el crecimiento también cuesta mucho. Y, bueno, todo esto hoy lo vemos con un horizonte poco claro. Esperamos, esperamos la luz a fin del túnel, esperamos el segundo semestre, nos vinieron los aumentos. Bueno, hoy lo que encontramos es que nos estamos retrayendo a seguir invirtiendo, porque las reglas no están claras. ¿Podés pasar al lado y que se presente, señor? Sí, ¿qué tal? Hola, Damián es mi nombre, yo represento a los fabricantes de medias, estoy en la Cámara de Fabricantes de Medias, soy el presidente. Las medias es el único subsector textil que fue superhabitario y sostenido durante años. Hoy lo estamos dejando de ser. En febrero cerró con un 646% más de importaciones que en febrero del 2016. La semana pasada el mayor exportador de nuestra Cámara, que exportaba a Brasil, perdió todos sus contratos con los brasileros. No le puede vender más a Brasil. No le puede vender más a Brasil y tuvo que despedirle a 30 personas. Estamos en crisis en el 2016. Aparte de esta coyuntura, digamos, entre balanza comercial y sector externo, estamos sufriendo mucho la caída de demanda. Nosotros hemos sufrido el 2016 con un 20% bajo en la actividad respecto en cantidad de hablo. ¿Se están importando medias de Colombia? Se están importando medias. Nosotros decimos que estamos sufriendo una importación indiscriminada porque hay importación de orígenes que son irrisorios, de Colombia, de Portugal. Y se están importando medias por ahí a valores que acá tranquilamente se pueden fabricar. Tal vez son acuerdos entre las cadenas multinacionales de supermercado que tienen algún acuerdo con un proveedor colombiano y lo terminan resolviendo de esa manera. Pero digo, es indiscriminado y la estamos pasando mal. Pero más allá de eso, creo que el principal problema que tenemos los pymes es político. Los pymes no tenemos una voz gremial que nos represente. ¿La Unión Industrial no nos representa? No, para nada. La Unión Industrial no nos representa. Hoy es un momento en el cual tendríamos que tener a las centrales gremiales todo el día en la televisión, en los medios, todo el día haciendo alguna acción para pasar al frente y para que nos dejen de agredir. El gobierno nos está agrediendo mucho y sin embargo lo que se ve de las centrales gremiales es silencio. Silencio que suena a silencio cómplice. Por eso nosotros hemos creado el Movimiento Nacional de Empresarios y por eso creemos que el problema es político, porque tenemos un gobierno que creemos que no vamos a dialogar más, o sea, podemos ir a la cantidad de reuniones que nos inviten. Nos van a escuchar y nos van a volver a decir lo mismo que nos han dicho, que es lo que nosotros queremos escuchar. Pero tenemos un gobierno que habla más claro con los hechos que con las palabras. Por eso yo no creo mucho en el diálogo con este gobierno. Creo que las políticas son muy claras, el plan económico es muy claro. Ayer el Ministro Cabrera anunció un plan para el sector textil, que es una falta de respeto. Nos sacaron hace poco la hora 12, que golpeó mucho el consumo, y ahora nos sacan como gran medida la hora 3. Y uno de los grandes anuncios es el ReproExpress. Otro de los anuncios también es que se va a aumentar el reintegro para los exportadores, pasa de ser 6 a ser 8. Pero nuevamente, al igual que la ley PYME, es una medida con poco timing, porque es una medida para un contexto de crecimiento, para un contexto de retracción como este. Hay una realidad, mientras pasan para allá el micrófono, que hay dos cosas. Una, que ustedes pueden ver que cae el consumo, y eso podría ser coyuntural. Podría ser que el año que viene deje de caer, este año. Pero lo cierto es que con la apertura de importaciones, o con una postura oficial tan marcada, ahí ya no hay una vuelta atrás, o con la vuelta atrás va a ser muy complicada. Y estoy viendo como un banco público envió mails, en realidad le hizo acercar correos a varios de los empresarios, para decirles que les financian las importaciones desde Taiwán. Dice, nosotros les financiamos importaciones desde Taiwán, justamente cuando, y ahí sí, la Unión Industrial Argentina pidió el otro día, entró en esos pedidos medios solapados, sobre el financiamiento a la primera producción. En un momento que las tasas están subiendo, quiere decir que es más difícil al empresario sacar un préstamo, que es más difícil sacar un crédito para producir, bueno, están sedando los bancos públicos créditos, pero para importar. Raúl Jutín. Raúl Jutín. Yo soy representante de la industria textil, tengo industria de 66 años, hoy somos fabricantes de telas no tejidas, somos uno de los pocos fabricantes de telas no tejidas que tiene la Argentina. ¿Qué me hago yo? ¿Me sirve para hacerme las pilchas a mí? No, 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 esto es telas no tejidas. La telas no tejidas sirve, por ejemplo, para hacer los equipos descartables de cirugía. Sirve, por ejemplo, para hacer los pañales descartables, las toallitas higiénicas, las bolsas de los supermercados. Y para, por suerte, 80 productos más, entre ellos productos agropecuarios, la industria automotriz, la industria del colchón, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos empleados tiene usted? 100. 100 empleados. 100 empleados trabajando 24 horas. Sí. Te aclaro que en el 2001 teníamos 12. 12. Y fabricábamos 20 toneladas. Ajá. Hoy tenemos 100 y llegamos a fabricar 400. Ajá. Ahora bajamos a 300, perdimos ya 25% de la producción. Sí. Pero la industria textil, fundamentalmente la industria de tejido plano, perdió hasta el 40% de su capacidad productiva. El ejemplo más duro es Luján en ese sentido. Sí. La industria textil se cae en función de la importación y en función de la caída de la demanda por bajos salarios. No hay otro motivo. La importación ya tomó el 62% del mercado, 62, 63% del mercado, de un mercado que, por cierto, se achicó en un 20%. Entonces, si juntás los dos elementos y los sumás, vas a ver que la caída del 40% es absolutamente lógica. Ahora, a ustedes, el presidente, les dijo que se reconviertan a los textiles. Exactamente, claro, nos vamos a reconvertir. La cadena de valor textil reúne 450.000 personas. No es joda. Son 450.000 personas. ¿En qué nos vamos a convertir? ¿Vamos a salir a fabricar pirulines ahora? Es absolutamente imposible reconvertirse. ¿Por qué? Porque hace 66 años que sabemos hacer tejido. No aprendimos a hacer pirulines. Sabemos hacer tejido, queremos seguir haciendo tejido y somos competitivos e intrafábrica. O sea, de puertas hacia adentro, somos absolutamente competitivos. Yo tengo maquinaria exactamente igual que cualquier país del mundo. Exactamente igual que cualquier país del mundo. ¿Cuál es el problema? Que el costo de un producto chino, hoy, sale más barato que la materia prima que yo recibo del proveedor local. Y están compitiendo con los chinos. Y están, por supuesto. Pero no, te lo digo todavía más grave. La materia prima tiene licencia no automática. Y el producto final tiene licencia automática. ¿Vos podés creer semejante barbaridad? Esto significa el industricidio. Simplemente el industricidio. Claro, el producto final entra sin trámite de un momento a otro y el insumo que necesitan los productores para producir tarda un poquito más y aparte... Parece que fuera a propósito. No, no, tarda... No, yo te puedo decir el caso. Mi caso directamente nunca me salió la licencia... Nunca salió de la licencia en automática. Claro, entonces para producir no... Yo les quiero mostrar un test, si lo podés buscar, Lea, en donde Triaca y Macri hablan de la importancia del sector y les pide que se rompan el traste. Yo quiero que lo escuchen y después opinen sobre ese pedido que le está haciendo el presidente. Pónelo, a ver. Tienen que dar el ejemplo. Ustedes tienen que ser los primeros en plantear una agenda superadora. Llamémosla competitividad, productividad, o romperse el traste, como lo quieran decir. Se ha perdido la confianza con algunos sectores empresarios y yo creo que tienen que dar respuesta a decisiones que han tomado... ¿No sentís que los empresarios los están acompañando? En general, no olvídate de esto puntual. En general te diría que sí, pero hay algunos que no dejan de hacerse los vivos. Necesitamos de su creatividad, de su espíritu emprendedor. Necesitamos que piensen en el mediano y en el largo plazo, que se pongan a invertir y no de aquellos empresarios que al primer síntoma de libertad aprovecharon para remarcar precios de una manera descarada. Esa no es la Argentina que necesitamos. ¿Puedo contestar al presidente? Sí. Mirá, como te decía, nosotros ya somos gente mayor. Mi mujer llega todos los días a la fábrica a las 5 de la mañana y tenemos 100 obreros. Y se va todos los días a las 6 de la tarde. Acá me ves luchando a las 10 de la noche por la industria pyme en general. Así estamos todos los días. El jueves estuvimos en el Congreso. Hoy a la tarde estuvimos con la CGT tratando de llevar adelante una alianza estratégica entre la producción y el trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos claramente que las pymes necesitan de los trabajadores y los trabajadores necesitan de las pymes. Esto nos acerca enormemente, ya que el problema de los trabajadores es nuestro problema. Por eso que también peleamos por el salario real, también queremos un salario real digno y también peleamos por una paritaria que les dé esa posibilidad. ¿Le puede pasar a su compañero al lado? Si se puede presentar, por favor. Sí, mi nombre es Leo Vilansky. Si me preguntás mi opinión, el presidente Macri no le habla a los empresarios como nosotros. Vivimos, los que estamos acá, que a muchos conozco, todos viven de lo que facturan en el mes. Los empresarios a los cuales Macri le pide que se rompan el traste son los que viven del stock, los que viven de la especulación financiera, los que viven en este momento de las importaciones. No viven de producir. ¿Vos qué fabricás? Yo tengo un medio de noticias, vengo del Ruro Servicios, pero no vivo de la pauta oficial, vivo del aporte que hacen los pymes en la pauta comercial y de noticias. ¿Qué pasó con eso? Y se caen como se cae el mercado. El año pasado se redujo la pauta de mi sitio de noticias en un 40%. Entonces tenés que cesantear colaboradores que van sosteniendo un pequeño emprendimiento que ya tiene 3 años de vida. Leonardo, vos en tu emprendimiento viajás y tenés por ahí más conexión con el interior. En eso, ¿cómo se ve en el interior cuando cae una pyme, cuando una pyme no se puede mantener? Digo, vimos los casos de empresas grandes como Sancor y demás, pero las pymes, ¿qué significan en el interior? Y lo que está pasando es que en los pequeños pueblos que viven tal vez de una fábrica que es satélite de una gran empresa, que puede ser, por ejemplo, en el caso de Sancor, una pequeña fábrica que produce un queso específico, es la pyme que motoriza la dinámica del pueblo. Porque los trabajadores de ahí terminan gastando en los comercios locales, la terminan invirtiendo en los pueblos donde viven. Hoy lo que estamos viendo es que se está destruyendo el entramado de abajo, el entramado que sostiene la vitalidad federal de Argentina. Es algo que va a costar muchos años volver a levantar. Nosotros estamos viendo que el daño que se está generando hoy va a llevar por lo menos unos 5 o 6 años recomponerlo. Acá con muchos empresarios participamos del Congreso para pedir la ley de emergencia pyme. No necesitamos paliativos para seguir financiando el sepelio en nuestras fábricas o en nuestras empresas. Necesitamos que se reactive el mercado interno, que es de lo que vivimos. Sí, también está Andrés Capriati, que fue el primero que le pidieron, directamente el ministro Cabrera le pidió, bueno, reconvertite, fue el primero. En esa primera relación, en ese primer día y vuelta, ¿qué sienten ustedes, pero vos en particular que sentiste esa vez, que hay del otro lado? Teniendo en cuenta de los funcionarios, ¿no? Sí. ¿Se escucha? Habla, habla. Sí, en realidad, esto pasó en el mes de febrero del año pasado, 2016. No fue con el ministro Cabrera, pero sí fue con un funcionario de comercio. Claro, sí. La verdad que en ese momento un poco nos shockeó, la palabra reconversión siempre suena, no sé, como muy moderna, interesante. En ese momento salimos preocupados, otros empresarios de nuestro sector, nosotros fabricamos cerrajes para muebles. O sea, a ver, te estaba diciendo que lo que vos hacés te iba a ir mal. Que te dedicaras a otra cosa. Es que, a ver, luego, en otras reuniones que tuvimos con funcionarios, esa palabra, esa forma de expresarlo y de decirlo, se repetía. En un principio salimos preocupados, pero dijimos, bueno, tal vez nos pide que invirtamos en tecnología, que tratemos de trabajar con normas, que tratemos de exportar. Y nosotros explicamos, en todas esas reuniones, que lo veníamos haciendo en forma sostenida durante los últimos 8 o 10 años. En ese caso, en particular nuestra empresa, del año 2005, renovó todas las máquinas inyectoras, que son las que producen el producto final. Y, bueno, muchas de nuestras empresas también trabajan con normas, exportan por ahí pequeñas cantidades. Es decir, nosotros vivimos claramente el mercado interno. Pero el empresario de por sí es una persona que le gustan los desafíos, que le gusta emprender. Y, bueno, tal vez dijimos, nos esperábamos eso. Con el corredor de los meses nos dimos cuenta que no. Que nos teníamos que conformar con una caída del consumo del 20, 25, 30% y todavía vemos por televisión que nos dicen que tenemos que forzarnos más. A ver si entiendo. O sea, hay un montón de sectores a los que el gobierno le está diciendo no hagan más eso que está haciendo. Acá en Argentina no vamos a producir más de estas cosas. Busquen otra cosa para hacer. Bueno, un caso concreto... Ustedes tienen máquinas y empleados para eso que hacen. Un caso muy cortito, concreto. Llamo a un proveedor hace unos días y le pido material plástico que ellos reciclan. O sea, material plástico que viene de Descartes se recicla, se vuelve a moler, se hace un proceso y se vuelve a usar. Este proveedor recibía mucho scrap, que se le llama en la jerga, del sur. O sea, de la zona de Tierra del Fuego por los electrónicos. Me viene, como se dice vulgarmente, pateando de una semana a otra porque me dice que no le llega a esa mercadería y no la puede procesar. Me dice, porque vos viste lo que pasó con la industria electrónica en el sur. Es decir... Bueno, un economista que cambiemos, cuando le mostrábamos cómo caía el empleo en distintos sectores, la pregunta era cómo se reconvierten o qué va a pasar con estos sectores, principalmente los sectores industriales PyME. Y decían, bueno, o se reconvierten o se irán a su casa. Y hablaba directamente de los trabajadores. Y el irse a su casa, bueno, es muy gráfico, como lo decía. Pero el tema es eso de cuánto tiempo pasará o va a pasar hasta que pase eso que el gobierno dice que van a llegar las inversiones de afuera. ¿Ustedes consideran que los inversionistas de afuera, que los empresarios de afuera son mejor primero que van a llegar y después que son mejor tratados que ustedes? Sí. ¿Qué digamos por qué? Porque el gobierno estaba promoviendo eso, está diciendo... Va a llegar la lluvia de inversiones y le da más o tienta más a los empresarios de afuera que los de acá. Presentate primero. Bueno, mi nombre es Daniel Moreira, yo tengo una PyME que el 2 de mayo que viene va a cumplir 34 años. Mi PyME nació con la democracia. O sea que todos los programas económicos me los comí todo. Sí. El aire acondicionado, yo tengo una empresa de climatización de ambientes. Antes de los 90 nosotros fabricábamos absolutamente todo. Digamos, había empresas que todos nos acordamos los nombres y demás, los fabricábamos. En los 90 eso se destruyó. Y a partir del 2003 se empezaron a sustituir las importaciones. Nosotros llegábamos al 2015 con haber hecho la diferencia de estar produciendo el 80% de lo que eran los aire acondicionados. A partir de este plan económico y la caída de consumo y encima la demonización que nos hicieron a todos los que trabajamos con aire acondicionado, nos ha bajado prácticamente todas las obras, nos han bajado todas las instalaciones. Nosotros vendemos equipos de aire acondicionado, pero aparte hacemos las instalaciones de lo que venden los supermercados. Y lo cierto es que es concreto. Nosotros tenemos un 35% menos de trabajo. Hemos trabajado el año pasado, la temporada pasada muy baja, y esta temporada fue un desastre. A ver, ¿cuántos empleados tenés? Yo tengo 8 empleados. 8 empleados. ¿Y cómo haces? Hoy te diría que me sobra la mitad de los empleados. Lo que pasa es que, como dijeron en todos lados, o sea, en todas las pymes los empleados somos igual que los dueños de la familia. O sea, yo tengo realmente la linda experiencia de decir, bueno, el hijo de mi secretaria empezó a trabajar sin saber nada, se capacitó, lo fuimos capacitando todos, se puso de novio con otra chica que es administrativa, tuvieron hijo y somos todos tíos abuelos ahora. Entonces, ese tipo de cosas, yo ya lo hablé con mis empleados, sabemos cuál es el problema. Ahora, vamos a resistir todos juntos. O sea, y es lo que nos pasa a todos. Cuando te hablan de la reconversión, ¿en qué nos reconvertimos? Si yo hiciera los bulones que hace Aldo y tuviera que hacer pirulines como dice Raúl y me reconvierta y hago pirulines, ¿a quién se lo vendo? Si el problema es el mercado interno. Lo que destruyeron fue el mercado interno. Entonces, al destruir el mercado interno, no voy a vender ni bulones ni pirulines, porque el problema no es que nosotros seamos unos tarados, que no sabemos cómo hacer las cosas que sabemos hacer. Si tenemos empresas de tanto tiempo y tenemos empresas nuevas que han invertido en tecnología y que tenemos un montón de cualidades que hemos desarrollado, no es que nosotros seamos el problema. El problema es el plan económico que han implementado desde que llegaron y han destruido el mercado de tal manera que nosotros en el gobierno anterior nos sentábamos en la mesa con los trabajadores para ver cómo distribuíamos lo que trabajaba, la ganancia que nosotros teníamos, a ver cómo la distribuíamos. Un peso más, un peso menos. Hoy nos estamos sentando en la mesa con los trabajadores a ver de qué manera sostenemos la fuente de trabajo, de qué manera las pymes las podemos sostener. Si no hay un cambio de plan económico claro y concreto, esto no funciona. Por eso nosotros hemos decidido el día del paro bajar las persianas, vamos a ser un persianazo y vamos a bajar las persianas porque lo que estamos defendiendo es el trabajo y la industria nacional. Entonces nosotros tenemos que decirle al gobierno claramente que no es que nosotros vamos a bajar las persianas porque los trabajadores no vienen a trabajar y se pliegan al paro. No, nosotros también vamos a decirle al gobierno que este plan económico tiene que cambiar. No hay otra vuelta. Hablamos de porcentaje, hablamos de estadística, hablamos, atrás de todos esos números hay gente. Cuando nosotros tenemos un problema y no le alcanza para llegar a fin de mes a nuestro empleado y tiene que llevar un plato de comida a la mesa, tenemos que tener la plata como para poder hacerla. Y cuando no la tenemos, ¿qué hacemos? Nos angustiamos de la misma manera. Entonces lo que tenemos que tener claro es que atrás de todo esto hay gente, hay trabajadores y no hay nada peor de que no poder llevar un plato de comida a la mesa. 9,5% cayó la industria en febrero según Orlando Ferreres. Todas las otras consultoras dan una caída similar. Bueno, así que el horizonte que hablaban también hace un rato, creo que decía Damián, no se ve en ese sentido. No se ve, no lo ven los economistas y no ven el motor del crecimiento para la industria. Ven que el campo podría llegar a crecer, pero tampoco está comprando en la Argentina. La construcción, que es uno de los que cerró un acuerdo, un convenio que el gobierno no está teniendo un incremento en el empleo y el resto de los sectores, salvo la pesca y salvo importaciones, no está creciendo. ¿Puedes pasar a tu compañero, por favor? Preséntate. ¿Qué tal? Mi nombre es Augusto Santucho. ¿Pasá? Estoy en el sector metalúrgico, proveo aceros y hierros a muchas de las empresas que también están acá presentes, por suerte. Ajá, o sea, vos sos proveedor de otros. Claro, estoy en la cadena de valor de las barras de acero que se utilizan en la industria metalmecánica para distintas aplicaciones. El sector de los fabricantes de bienes de capital, que se había desarrollado mucho en Neuquén para la extracción y producción de productos petroleros energéticos, digamos, derivados del petróleo, se derrumbó. Ese era un plan que había implementado el Ministerio de Industria en su momento, en el 2011, que llevó dos años, digamos, darle un poco de curso. Todos nos tapamos de trabajo con ese proyecto. Hoy en día, cualquier importe una maquinaria usada. Entonces, todos los fabricantes de bienes de capital locales no tienen posibilidades de competir con una máquina que se dejó de usar en Canadá hace cinco años. Vienen acá, la reparan, la maquillan un poquito y sale a la producción de una producción que disminuyó muchísimo. Los números de mi sector son muy similares a los que dijeron todos. Creo que un poco más de caída tenemos nosotros porque estamos muy vinculados a la inversión y la inversión murió. Entonces, digamos, estaremos un 50% abajo aproximadamente. Lo que quería plantear es que por y mucho de los que están acá también en los últimos años nos ha ido bien y hemos, en alguna, digamos, la inversión que también hemos hecho es viajar. Muchos conocen. Lo que estamos acá, todos conocemos China, Europa, y hemos ido a ver cómo producen los grandes del mundo que están en nuestro sector. Y lo que te puedo garantizar es que acá en Argentina somos hipercompetitivos. Lo que pasa es que hay un problema, digamos, no se trata ni de bueno ni de malo, son medidas y planes económicos. En China, comprar una materia prima sin procesar es más caro que comprarla, la barra procesada. Hemos intentado traer materias primas que son con el primer proceso y son más caras que las barras ya mecanizadas. Entonces, lo que te demuestra es que hay un Estado atrás que está subvencionando la producción para que se exporten productos con mayor valor agregado. Entonces, eso el Estado lo tiene que entender. Capaz que la política actual se ha capacitado en escuelas liberales donde te plantean que el salario es un costo más y hay que bajarlo. Y la realidad es que hoy con China y el subeste asiático, como juega la política industrial, no puede competir Estados Unidos, no puede competir Europa, y no podemos competir nosotros. La mayoría de gente que nos está viendo son trabajadores. La mayoría debe haber empresarios también. Y la idea del trabajador es, bueno, Macri gobierna para los empresarios. Si no gobierna, para los que están acá tampoco. ¿Para quién está gobernando? Y trabaja para los sectores concentrados del sector financiero y agropecuario y minero. Para el resto, las automotrices siempre las acomodan. Hay liberalismo económico para importar medias, pero ahora si yo me quiero importar un auto, no puedo. La industria de la automotriz está protegida. El liberalismo funciona así. A los amigos los protege y a los demás los manda... ¿No era el libre mercado como nos contaron? Vení, vení, cadete. Buenas noches, qué quilombo. Saludad. ¿Cómo andan? ¿Todo en orden? Yo les traje... Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Perdón, yo les trajo un pequeño presente. Si no se ofenden, porque dentro de toda la pálida, ¿viste? Les trajo unas remeras justamente, que son las que tengo yo, que las produce justamente una pyme, que es Baila Coneja China. Ahí está. Macri come pyme. Yo no me quiero meter con los tamaños de todos ustedes, pero a algunos no les entran. Perfecto. Y tengo... Mamá, mamá, ¿qué es el macrismo? Bueno, tres remeras para 20 empresarios. Es básicamente... ¿No es cierto? Es eso, ¿no? Así que bueno, después vemos cómo las repartimos. Esta es meritocracia. Vamos a ver. Ustedes me pasan los currículum, todo eso. Me dicen de quién son amigos y después vemos a quién se las damos. Pero bueno, yo traje tres. Está bien. Les pido disculpas que no pude conseguir más, porque también las hace una pyme. Baila Coneja China. Ahí está. Bueno. Les agradezco mucho a todos. Nosotros volvemos en un minuto con el cadete, que les va a hablar de esto, ¿sí? Y les va a hablar de Lustó. ¿Está? Les agradezco mucho a todos. Digo, cuando están mal ellos, que están acá, está el peligro del laburo de todos nosotros. Cuando están mal ellos, que son los que generan la mayoría de los empleos, ¿sí? Nosotros estamos yendo. Fuimos a Tierra del Fuego, fuimos a San Martín, fuimos a Rosario, fuimos a Centeno, fuimos a Córdoba. Ahora están ellos hablando. No es lo que te dice Navarro que compite con lo que te dice la nata. ¿Sí? Como dice el gato, es la realidad. Son ellos los que te lo contaron, no nosotros. Ya volvemos con el cadete. Dale.